Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de acondía Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Descierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas ¿Te imaginas, Maricruz? ¿Te imaginas si alguna de nosotras tuviera? Mi hijo Yo te oí, Maricruz Yo te lo hebrero Yo te lo hebrero Nunca te lo hebrero ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? No 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 Maricruz, ¿qué te pasa? No Mi hijo no No ¿De qué hijo hablas, Maricruz? No me hagas caso De una pesadilla ¿Y con el hijo de quién estabas soñando? ¿Con el tuyo? Déjame, Danita Déjame Déjame, Danita ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo en el tema que quieren tratar hoy? A ver, ¿cuál? Yo opino que sea sobre la liberación femenina Ese es un tema de sociología, Leti Ay, Maricruz, no seas tonta Ha habido en la literatura mujeres que lucharon por imponerse Ahí tienes a Aurora Dupont Por eso se hizo llamar George Sand A mí se me hace muy cotorra Además, vestirse de hombres y hasta fumar puro Qué horrible, ¿no? No, no, no Qué horrible Lo que más me impresionó Fue el amor que sintió por Chopin Ándale, sí Fue una relación fuerte Lo encerraba en una habitación y le decía Tú a escribir música A ver, Leti Tú que propusiste el tema ¿Qué nos puedes decir de esa escritora? Pues que se llamaba Aurora Dupont Y era varonesa de Devan A ver, Beatriz, ¿qué más? Y como una reacción en contra de los prejuicios hacia la mujer que quería ser más importante en la sociedad Se vestía de hombre y fumaba en público Y se hizo llamar George Sand Muy bien, muy bien A ver, Beatriz Menciona alguna de las obras que escribió No, no, de eso sí, no sé De eso sí, no me acuerdo Mira, algunas de sus obras fueron muy elogiadas Tales como Indiana La pequeña Fadette El pantano del diablo Te veo más tranquila Sí, lo estoy, Antonio Desde la otra noche que hablé con mi hija como si fuéramos dos amigas No sabes lo bien que me siento Como si me hubieran quitado un gran peso de encima Y Beatriz ya se siente más animada ¿Ya se le olvidó un enamorado? Bueno, no quiere hablar de eso Yo la he complacido La noto más tranquila Arturo la visita casi todas las tardes Enriqueta me ha pedido que sea él el chambelán de Beatriz ¿Y Beatriz qué dice? ¿Le gusta la idea? No le he dicho nada todavía Espero que sea Arturo quien se lo pide Y que ella acepte ¿Te enteraste que ya de la barrera empezó la obra con Espinosa? Parece que están trabajando muy a prisa Lo importante es que Espinosa ya nos dejó tranquilos No quisiera saber más ni de él Ni del arquitecto de la barrera Gracias, licenciado Espinosa Pero creo que la gente podría empezar a murmurar ¿Te interesa mucho lo que diga la gente? Bueno, hay que guardar las apariencias Y ya nos han visto varias veces juntos Pues quiero que nos vean hoy también Te llamo para invitarte a comer Hay que celebrar lo adelantado que vamos en la obra ¿Aceptas? Bueno, está bien A las tres Muy bien, querida, pues ahí estaré ¿Hablabas con el licenciado Espinosa? Ay, pero qué obsesión la tuya, mamá A Espinosa no he vuelto a verlo desde que salí con él a cenar Y que según tú te ofrecía un empleo, ¿no? Así es ¿Y qué? ¿No piensas aceptar? Todavía no sé Lo estoy pensando Aunque a lo mejor me decido y acepto trabajar con él Ya estoy cansada de tener que agradecerle a mi hermana Que nos dé dinero para vivir Ana María siempre nos ha ayudado sin escatimar en nada Sí Pero no quiero estar tan encerrada Tal vez el trabajar me distraiga Esta casa desde que Sergio se fue me parece vacía ¿Qué diré yo? Aunque Sergio viene todos los días Lo extraño mucho Eso se lo debemos a tu querida hija, Ana María Voy a arreglarme No me esperes, comeré en la calle ¿Con el licenciado Espinosa? No Ya te he dicho que al licenciado no he vuelto a verlo Elvira Ese hombre es enemigo de tu hermana Oye, ¿a mí qué? Los enemigos de mi hermana No tienen por qué ser enemigos míos No me digas que tengo que pedirle permiso a Ana María Para salir con quien yo quiera Es que a tu hijo tampoco le agrada a Espinosa Me lo dijo la noche que te vio con él Mira mamá Sergio ya hizo su vida Y me prohibió que yo me mezclara en sus asuntos Pues que tampoco él se meta en los míos Y no te me levantas hoy en todo el día ¿Avisaste al banco? Sí, hablé con el licenciado Villarreal Es muy atento Me pidió que te dijera que te tomaras unos días de descanso Que él te había notado muy nervioso Ramón, tienes que cuidarte Ya falta muy poco para el cumpleaños de Maricruz Ay, estos días se han ido volando Hoy comienzan los ensayos No, no te preocupes Al día del cumpleaños de mi hija estaré perfectamente bien No, lo que me preocupa es que Sergio no ha vuelto Es lo mejor No, no digas eso Afortunadamente Elvira me habla casi todos los días Ay, si la hubieras conocido, Ramón Es una mujer tan elegante, tan fina Está encantada con Maricruz Me habla para preguntarme si Sergio ha venido a verla Ella asegura que Sergio será su chambelán ¿Por qué no te olvidas de ese Sergio y de su familia, Carmen? Pero ¿cómo voy a olvidarme, Ramón? No, no Y menos ahora que sé que Gerardo le gusta a Beatriz ¿Seguro le pide que sea su chambelán? Ay, tenemos que comprarle un traje muy elegante, ¿eh? Todo tiene que estar maravilloso Carmen, Carmen, espera que Beatriz le pida a Gerardo que sea su chambelán Y después hablamos de comprarle un traje Bueno, bueno, bueno Tómatelo ¿Qué, no vas a comer nada? No, no me siento bien Ay, este no todo de caída Mira, rarísima, ¿qué tienes? Juanita ¿Qué no le dices a tu mamá que te lleve al médico Beatriz? No, ¿para qué? Seguro es debilidad No estoy comiendo bien Oye, ¿y cómo te va con Pancho? Casi no he podido verlo esta semana Mi mamá me vigila más que nunca Y sigue odiándolo, ¿verdad? Cada día más Oye, ¿no te conté que la otra vez le llevó flores y chocolates y mi mamá se portó malísima onda por mí? Ay, pobre Tancho Y ahora podré verlo menos Esta tarde comienzan los estallos para la fiesta y mi mamá me va a acompañar ¿Y por fin? ¿Quién va a ser tu chambelán? ¿Sergio? No, Sergio no ha vuelto por la casa Y me alegro Además, no quiero tener chambelán Yo tampoco Déjele, Arturo ¿Y quién? Se ve tan enamoradísimo de ti Arturín Ay, no me digas que no te gusta No, no, ¿cómo que? Hay muy buena gente No, pero es nada más, mi amigo, no te lo juro Ay, sí Pero ¿No has podido olvidarte? Sí, sí Ya sé que no quieres que te hable de él No, no quiero ¿Qué pasó, mi amor? Hace rato que te estoy esperando ¿A dónde fuiste? Al médico ¿Ah, sí? Fui a recoger los resultados de los análisis ¿Y qué pasó? Puedes estar tranquilo No estoy esperando ningún hijo Ay, qué bueno Bueno, y por eso tienes esa cara, mi vida Ay, mi amor Pero sí, pues, lo mejor Tú y yo somos felices así ¿Para qué tener hijos? ¿No ves? Va, va, quita esa cara Quita esa cara, mi reina Déme un beso Señorita Sofía Quisiera hacerle una pregunta Las que quieras Dime Ya les dije que pueden tenerme la misma confianza Que la señorita Palmira Dime, ¿cuál es la pregunta? Bueno, es que tengo una amiga Que tenía un novio Y se entregó a él Y ahora parece que otro chavo Quiere andar con ella Y, bueno, ella dice que no sabe qué hacer Beatriz ¿Cómo le preguntas eso a la señorita Sofía? ¿Por qué no? El tema ha sido prejuiciado por siglos Y en él La mujer siempre ha quedado en un plan inferior Antiguamente, si una mujer no llegaba virgen al matrimonio Eran capaces de repudiarla Y hasta de quemarla Mi amiga dice que eso ya pasó de moda No tanto Claro que en estos últimos años En algunos países No le dan mucha importancia La mujer se ha liberado Ha adquirido más derechos como ser humano Y no como un objeto sexual Entonces, eso quiere decir Que al hombre ya no le importa Si una mujer tuvo relaciones antes con otro hombre Bueno, eso depende de países Y de clases sociales En las clases más informadas El prejuicio va desapareciendo Claro, depende de las circunstancias Y de las personas ¿Y en las clases más humildes? Puede que por mala información En muchos casos Sigue existiendo ese prejuicio Pero, ay, ustedes no se preocupen por eso Saboreen la alegría de la vida Con prejuicios y sin prejuicios Siempre habrá amor en este mundo Ustedes tienen una educación Llegar el momento en que se enamoren Se casen No, yo no voy a casarme nunca Eso piensas ahora Bueno, las dejo Tengo que hacer mi reporte a la dirección Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana Que estén bien Gracias Ay, Beatriz ¿Para qué le hablaste de eso? Para saber Después de todo Yo nunca me voy a casar Quiero saber de ningún chavo Lo mismo pensaba yo Pero ahora es muy feliz Ahora tienes a Pancho No No quiero muchísimo Y él a mí Pero es de clase humilde ¿Y eso qué te preocupa? Tú no tienes nada que esconder ¿Y qué? ¿A poco tú sí? ¿Yo? No, tampoco Doña Carmen está que no cabe Hoy van a comenzar a ensayar el baile ¿Y de dónde habrán sacado tanta lana como para un fiestón así? El banco le prestó mucho dinero, parece ¿Por qué tan callado, chato? Yo nada más oigo como no me interesa de lo que hablan Ay, ay, ay ¿Y qué te interesa? ¿No, no? No, no, no Me interesa que mi jefa acabe de conseguir la chamba para empezar a trabajar Ay, ¿y qué? Vas a trabajar en una tienda, ¿no? Qué, ay, qué honor Qué vulgaridad, chato ¿Ves que vas a ganar mucha lana? Vas a trabajar un resto y no vas a tener Y para cacahuates, cuate Bueno, a mí no importa Así le doy gusto a mi jefa y así no sufre más Ay, a tú ¿Y tú, Memo? ¿No vas a ir a la fiesta de Maricruz? No me han invitado Pero de todas maneras le voy a hacer un regalito ¿Con qué lana? Yo siempre tengo lana, conejón ¿Y qué le vas a regalar? Esa es una sorpresa Hacer algo que Cruzita no va a olvidar nunca ¿Qué tal, Pancho? Don Ramón, ¿qué haces por aquí? Así para que no se ensucie Claro Oigas muy temprano, ¿qué no fue a trabajar? No, no, es que no me he sentido muy bien Y preferí descansar unos días Nos hace bien en descansar Ya se acerca el gran día ¿Qué, ya te estás preparando? Pues no, don Ramón ¿Cómo que no? Es que no creo que deba ir A lo mejor doña Carmen no me deja ni siquiera entrar Ah, no, no Doña Carmen no va a impedir que tú vayas a esa fiesta Porque ahí estaré yo Además, Maricruz quiere que asistas a su fiesta Y tú no me vas a fallar ¿Y Sergio? Sergio, ya no se ha vuelto a parar por la casa Creo que ya se desengañó Y yo me alegro ¿Tú? ¿En serio? Pues yo me alegro más, don Ramón Ya lo manché Claro Quién sabe cuántas veces van con esta, Pancho Límpiame ¿Qué, no ves que tengo el traje azul marino y este? Sí, aquí está Esa es niña porque no habrá llegado Con lo que cuestan las clases de baile Ya no debe de tardar, Carmen Sí, como ese mecánico la tiene loca Hola, tía Hola, hola Vaya, ya llevo rato esperándote para ir al ensayo Ahorita la cambie, mamá ¿Y por qué te tardaste tanto? Me bajé en el parque, me dieron ganas de caminar, mamá ¿Sola? Sí, mamá, sola Por favor, Carmen, tenle un poco de confianza a tu hija Tanta gente baja como hay en esta colonia Pues entonces no la mandes a comprar pan en las tardes Voy a cambiarme No te tardes Tía, puede ser que se haya peleado con Pancho Ojalá Porque ese muchacho no va a cambiar mis planes Adriana, si vas a llevar a tu tía, hazlo bien, bájate de la silla ¿Ya viste a la agencia que no se puede firmar ese contrato? ¿Calita, mamá? Ya, mi bebé, ya Nada más termino aquí Y que vaya Antonio temprano al juzgado ¿Y Arturo? Se quedó abajo esperando Ay, ¿por qué no subió? Ay, porque le dije que me esperara ¿Nada más, licenciada? Sí, es todo, Laurita, gracias Con permiso, dale ¿Mucho trabajo, mami? Sí, más o menos, mi vida, como siempre Buenas tardes Hola ¿Qué tal, sobrina? Buenas tardes Hola, Ana María Hola Aquí tienes tu cheque ¿Cómo está, mamá? Pues un poco triste Porque Sergio ya no está en la casa Él era una gran compañía para nuestra madre Claro Beatriz ¿Te sientes mal? No, ¿por qué? Está sojerosa Te veo pálida Debes cuidarte Deberías de llevarle a un médico, Ana María Bueno, nos vemos Hasta luego Sobrina, cuídate, ¿eh? Sí Bye Adiós ¿No te sientes bien, Beatriz? Ay, mami, no le hagas caso a mi tía Me siento perfecta Y uno Y ahí Hijita, es que tienes muy poca velocidad Ok, listos ya, vamos a empezar Dale, dale Ok Y uno Escucha Y Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Hija, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Ay, hija Un paro de escoba Tiene más gracia que tú Por Dios Adelana Sigan, sigan, sigan Ay, es que Es que el chandelar de mi hija Es de muy buena familia Imagínese Fue educada en Europa Por eso es que Maricruz Tiene que aprender a bailar Bien el vals Ay, la cabeza, hija La espalda Ay, mamá Me haces bolas ¿Cómo me haces bolas? Bueno A ver, maestro A lo mejor usted puede Mejor que yo Tres Y Maricruz Ay, mamá Por Dios, hija Ya perdiste el paso Hija No más Señora Por favor Permítame seguir ensayando Sí, sí Perdón, perdón, perdón A ver Todos vengan Vamos a hacer Colóquense Dos Y Hija, hija La cabeza erguida Es que tú tienes que estar Segura de ti misma, hija El baile no es el fuerte De tu padre Si ese día se equivoca Tú tienes que llevarlo Estoy muy nerviosa Señora, por favor Permítame continuar Sí, sí, sí Cómo no Perdón Sí Uno Dos Dos No, no, estás muy alta Para mí ¿Cómo que estás muy alta Para ti? Ay, hija Por Dios Con garbo ¿Cómo, mamá? No estés triste, mujer Por Dios Piensa que lo que pasa Es que te conviene eso, ¿no? Tenía tanta ilusión, Virginia Y me dolió ver la alegría de Roberto Cuando le dije que no estaba embarazada Bueno, es que él no quiere tener más hijos Y lo que no quiere es perder a su esposa Más bien el dinero que tiene con ella Yo no le importo nada No, Virginia No puedo seguir con Roberto No Dime una cosa ¿Estás decidida? Sí Voy a volver a Monterrey con mi familia Y que él se quede con su mujer y con su hija Pero no puedes hacer eso Por Dios, Estela, espera Maestro, no piensa usted que es mejor de veras Que una pareja vaya para un lado y otra para el otro Señora, ¿por qué no diriges todos los ensayos? Ponga usted el baile Ah, bueno Pues es que para eso le estoy pagando a usted un dineral, maestro Mire, señora Si no me va a dejar trabajar en paz Ahorrese su dinero Ay, Pancho ¿Y eso de qué te preocupas? De todas formas El barro baila siempre la quinceañera con su papá Y después con su chambelán Y si Sergio va a hacer el chambelán de Maricruz Pues... Ay, qué mejor de ti Con tal de estar a su lado ese día me conformo Y si Sergio va a hacer el chambelán Pues... Total Eso hace feliz a doña Carmen, ¿no? A ver, arranquete ¡Dale, dale! ¡Adriana! Vámonos Vámonos, Maricruz Buenas tardes, señora No te detengas, vámonos Adiós, Paco ¿Qué adiós? ¿Y qué adiós? Ramón ¿Qué? ¿No te sientes bien? Sí Sí, 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 claro Claro que sí Estoy bien, Eduríjese Gracias Ay, disculpa No te dije Sí Ramón Perdóname que insista Pero ¿cómo vas a devolver tanto dinero al banco, Carmen? ¿Qué? ¿Cómo vas a devolver tanto dinero al banco? Ah, pues lo pagaré lo más pronto que pueda Yo le pedí a Juan que me avisara si sabía de algún trabajo por las tardes Pero tú no puedes trabajar tanto, Ramón Tengo que hacerlo, Eduríjese Digo, tengo que hacerlo porque la vida cada vez está más cara Y apenas nos alcanza Para vivir Hola, familia Espera, Gerardo Ahora que no está tu madre, tenemos que hablar ¿De qué, papá? Hoy en la mañana estuve en tu escuela Ya párale, Timur ¿Qué crees que no me dio vergüenza que Maricruz me viera ahí haciéndole al payaso? Oye, doña Carmen Esa vieja te echó unas miradas, Pancho Mira, Pancho Un consejo de cuate ¿Por qué no te vas olvidando de ir a la fiesta de casa de Maricruz? Creo que doña Carmen no te va a dejar entrar Si don Ramón me pidió que no faltara Bueno Pobre don Ramón A ese señor su esposa siempre lo tiene dominado No te creas, Timur Como ves a don Ramón de buena gente, también tiene su genio Y si él vino a pedirme que no fuera a faltar a la fiesta, pues yo voy a ir Bueno, pues Allá, tú ¿De qué fuiste, papá? Yo no te vi ¿Cómo ibas a verme si tú no fuiste? ¡Nunca vas a clase! Ya estoy informado de todo ¡Y se acabó, Gerardo! Yo no voy a mantener vagos Tendrás que ponerte a trabajar ¿A trabajar? ¿A trabajar en qué? ¡En lo que sea! Hablaré con el señor Villarreal para que te consiga algo en el banco No, papá Yo no voy a ser como tú Un triste cajero de banco ¡Gerardo, pero qué falta de respeto! ¡Gerardo! Déjalo, por Dios Te hace mal hacer tantos corajes Siéntate, Ramón Calma ¿Qué van a hacer cuando Cuando les falte este triste cajero de banco, Edumíges? No, no digas eso, Ramón Cuéntame, ¿a qué se debe tu felicidad? Ya no hay que preocuparse Sergio ya se olvidó de Maricruz ¿De veras? ¿Pero has seguido viendo a mi hijo? Todos los días Voy a arreglarle su departamento Pero ¿Tú vas sola al departamento de Sergio? ¿Y qué tiene? No está bien que una muchacha decente vaya a visitar el El departamento de un hombre soltero Ay, por Dios, señora No pensé que fuera tan anticuada Bueno, a lo mejor tienes razón Pero cuéntame ¿Por qué crees que mi hijo ya se olvidó de Maricruz? Porque ahora me quiere a mí ¿Estás segura? Segurísima Bueno, entonces ya puedo dejar de llamar a esa ridícula de Carmen Espere un poco, señora Sigue hablando con ella Averigüe qué planes tiene Sigue pensando que Sergio va a hacer el chambelán de Maricruz Ay, no deja de pensar en eso La muy idiota Y hasta piensa que también voy a asistir al baile de su hija ¿Ah, sí? Pues que siga pensándolo Después de que pase el cumpleaños de la niña Y se den cuenta de que Sergio ni se aparece por ahí Pues tendrán que dejarlo en paz ¿Tan segura estás de que Sergio no va a ir? Sí, señora Sergio va a ir conmigo a la fiesta de Beatriz Ay, me quitas un gran peso de encima Mira, me vas a perdonar, Tere Pero tengo que ir a casa de mi amiga Enriqueta Si quiere yo la llevo en mi coche, señora Ay, encantada Mira, así me ahorro el taxi Y podemos seguir platicando Mira, mira, Ramón Qué bonitas quedaron las invitaciones Ramón ¿Me las entregaron hoy? ¿Te gusta? Sí, claro Están muy lindas, sí Voy a empezar a poner los nombres para enviarlas ya No quiero que me agarren la noche Ay, Ramón Los ensayos estuvieron muy bonitos Tienes que ir para que el maestro te enseñe los pasos Ay, no, 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 no Carmen, yo no sé bailar Pues para eso lo contraté Para que te enseñe No puedes hacer el ridículo ¿Te imaginas si va a Elvira? Y Sergio Y a lo mejor hasta la abuelita de Sergio La voy a invitar también A ver, Carmen Dame una invitación ¿Y para quién? No irás a dársela a Pancho No, mujer, no Es para el gerente del banco Ah, bueno ¿Cómo se llama? Yo Yo, 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 yo Yo la roturo No te preocupes A ver ¿Y a dónde vas? Pues voy a A caminar un poco No me tardo, doña Tráeme las quesadillas de la panadería ¿Y una invitación? La María esta mañana hablé con la señora Riveros Ya está arreglado el salón para la fiesta de nuestra hijita Y ya escogí el auto que quiero regalarle Ah Puedes pasar mañana por el bufete Para darte el dinero que necesites para los gastos Bien Quiero que mi hija tenga una linda fiesta La tendrá La tendrá Ana María, espera un poco Por favor, quisiera decirte algo Aunque sé que no te importa Pero Quiero que lo sepas ¿De qué se trata? Bueno, pues Ya terminé mis relaciones con esa mujer No es cierto que va a tener un hijo mío Yo no quiero más hijos que Beatrizita Eso es asunto tuyo, Roberto No tienes que darme ninguna explicación Tu vida te pertenece Y puedes hacer con ella lo que quieras Ana María Por favor No podríamos intentar de nuevo ser felices Ya es tarde, Roberto ¿Por qué? Mi amor por ti murió Y los muertos no resucitan Ya me siento más tranquila, Enriqueta Parece que al fin pude apartar a mi hijo de esa maricruz Y eso me tiene tan feliz ¿Solo eso? No entiendo Me han dicho que te han visto varias veces en compañía del licenciado Espinosa Espinosa Y así es, no lo niego Ya te conté que Espinosa quiere que trabaje en su compañía Gracias ¿Y vas a trabajar? No, yo no Pero quiero relacionarme bien con él Para conseguirle un buen puesto a Sergi en su compañía Debo decirte que tu amistad con Espinosa Ha levantado algunos comentarios en el grupo No me importa el comentario de la gente malintencionada Mi conciencia está tranquila Mi conducta ha sido siempre intachable Y desde luego lo seguirá siendo Yo he hecho vergüenza que me vieran bailando como un payaso, mamá Pero yo te voy a dar unas clasescitas Para que no me quedes mal en ninguna parte Bueno Bueno, ¿y qué hizo Maricruz, eh? Me echó a reír Adrianita bailó conmigo y después también se atacó de la risa Ay, ¿y doña Carmen? ¿También se echó a reír? No Ella ni siquiera me contestó el saludo Y así todos sigues pensando en ir a esa fiesta Claro, Leonor Bueno Don Ramón y Maricruz me invitaron Claro Mira Pero da la casualidad que en esa casa la que llevan mando es doña Carmen Te equivocas Don Ramón es el padre de Maricruz Y como hombre debe mandar en la casa Y si él invitó a Pancho, debe ir Claro que voy, mamá Sin invitación No te van a dejar Voy yo Voy yo Sigan, adelante Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal, Leonor? Buenas ¿Cómo estás? Pase, don Ramón ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doña chile? Don Ramón Ay, tía, si hubieras visto bailar a Pancho Te mueres de la risa, ¿eh? Mamá ni siquiera el saludo Ay, se por duro en el ensayo Bien majadera El maestro por poco y leche del salón ¿Cómo me veo? Te ves muy linda, tía Anselmo se va a enamorar más de ti ¿Y este peinado? ¿Me queda bien? ¿Te queda muy bien? Bueno, sí, tía, solo que sea ¿Qué cosa? Es que estás muy pálida Mira, te hace falta un poquito de maquillaje Unas chapitas, una rayita en los ojos Algo así como una manita de gato ¿Qué manita de gato? Yo nunca me maquillé Sí, mira, Tanti Tú ponme este collar Después Ponme, ponme Sí, esta vez que lo va a robar un poco de maquillaje Mi mamá está tan entretenida en la cientificación No, Adriana, Adriana, tía Adriana, tía, espérame Ay, tía Pero ¿cómo le va a quitar? Tía, espérame, por favor ¿Y cómo van los ensayos? Ah, pues apenas hoy empezaron Yo no fui porque soy muy malo para eso del baile Yo también soy malo para eso del baile, don Ramón No se me da Oye, a propósito, antes de que se me olvide Permítame, doña Chelo Pancho Es la invitación para ti y para tu mamá Ay, gracias, don Ramón A ver, a ver, a ver Ay, está preciosa Mira, hijo Leonor La tuya Carmen te la va a dar después Ay, no se preocupe Creo que no voy a poder ir Ah, ¿por qué? Es que no tengo ropa adecuada para ir a una fiesta tan elegante No te preocupes, por eso tienes que ir porque eres la mejor amiga de Maricruz Y no puedes faltar a su fiesta ¿No es cierto? Claro ¿Verdad, Pancho? Claro Claro que sí Tú vas a ir, ¿no? ¿Qué le parece? Esto, esto lo escogí yo ¿Cómo lo ves, Pancho? Beatrizita, te va a encantar tu nuevo auto Tienes que aprender a manejar, ¿eh? Ya sé un poco, papá ¿No así? Ustedes van a perdonar Pero a mí no me gusta, la verdad Eso de que la niña a esta edad tenga un coche Ay, Licha, no seas anticuada Ni tampoco me gusta que la fiesta sea en un salón En una casa tan linda Es más cómodo así en un salón, Licha Pero yo podría Ya, Licha, por favor Oye, mijita, tendrás que invitar a todas tus compañeritas del colegio Solo unas cuantas, porque Además van a ir a la fiesta de Maricruz ¿Y ya está listo el vestido? Ay, Dubigia se quedó en avisarme Creo que voy a necesitar otra prueba Yo quiero ir contigo ¿Me gustaría conocer a la tía de Maricruz? Yo también Yo también quiero ir Qué barbaridad como he comido Ya estoy satisfecho Con el permiso de ustedes voy a acostarme Ay, estoy muy cansado Adiós, amor de mis amores Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana, querida Mamá No tienes por qué fingir delante de mí Se mueve Que ustedes ya no se quieren ¿Eso te duele? Un poco Ay, pero mamá Si no son felices Lo mejor es que vivan separados Bueno Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana, Licha Hasta mañana, mi reina Oye, creo que ya tomé demasiado De veras Esta apenas es la segunda copa Estás tan linda Te sigo queriendo Tal vez te moleste que te lo diga No, claro que no Yo tampoco he querido a nadie más que a ti ¿Sabes qué? No vayas a decir nada Que Yo sé que Ya no es tiempo No tenemos derecho ¿Por qué no? Sí tenemos derecho Todavía tenemos tiempo de ser felices Te sigo queriendo Bueno, Vigés Gracias Gracias Disfrutemos el momento Aunque sea un ratito ¿Te gustaría tomar champaña? Nunca he tomado champaña, la verdad Yo tampoco ¿Y a ti más? Mira, estás loco, Anselmo Es muy cara Y en estos lugares, pues, más todavía ¿Y qué? Yo vivo en este mismo hotel Podemos pedir una botella de champaña en mi habitación Delante de mí le dio la invitación a Pancho y a Consuelo Ay, pobre viejito Tarugua ¿Y Pancho va a ir a la fiesta de Maricruz? Sí Está muy contento Y doña Consuelo se siente tan importante A lo mejor No hay fiesta ¿Y cómo lo vas a impedir? Yo sé mi cuento, chato No sé, pero tengo un presentimiento Que se me hace que la crucita no va a tener su fiestecita Oye, Maricruz, ¿no se te hace muy raro que Sergio no haya vuelto? No Después de que hablé con él y le dije toda la verdad No tiene por qué seguir viniendo Oye ¿Y le dijiste que querías a Pancho? Sí, sí se lo dije, Adrenita Oye, si mamá se entera te va a matar, ¿eh? Tú no le vas a decir nada, ¿eh? Yo, ni que estuviera loca, ¿no? Claro que no Ay, me gustaría tanto ensayar con Pancho Oye, eso sí que mamá nunca lo va a permitir Sí No sé Oye, ¿y tú crees que Pancho vaya a tu fiesta? Irá, Adrenita Ay, ¿y si mamá lo saca? No No, no podrá Porque papá no lo va a permitir ¿Qué piensas, eh? Tía Duyres Estaba tan contenta ¿Cómo la estará pasando con Anselmo? Ay, Adrianita ¿Por qué no dejas tus cosas? Ponte cómoda Gracias Gracias Mira, Memo Lo que pasa es que tú no sabes apreciar la buena música Esta rola está buenísima Sí Tan padre como estás tú, yo nunca voy a estar Oye, Gerardo ¡Gerardo! ¿Eh? Lárgate No va a llegar la mamá del chato y piensa que andamos en tu onda, cuate Oye, chatito, ¿no tienes un traguito? Estás loquito Mira, yo no le entro a tu onda Si mi hija me bebe tomando, me mata Ay, es que eres muy niño, chatito Gerardo Ya, velas, cuate Oye Y me debes una lana, ¿eh? Gracias, hermano Cuéntese muy bien, chatito A sus órdenes Nada, llega tarde, mi amor No, no, no Oye, este chavo está bien mal, Demo Ay, ni que me importa, chato Es su vida, ¿no? Mira, a veces pienso que, no sé Que Gerardo es peor que nosotros Está perdido Oye ¿Y su hermanita? Mira Peor Gerardo Gerardo, ¿pero qué tienes, hijo? Mira, Laura, ¿qué ves? Yo me estoy muriendo de miedo Ay, mamá, ya soy un hombre No tienes por qué esperarme Pero yo sí Yo también te estoy esperando Esta vez tú y yo vamos a arreglar cuentas Te voy a demostrar que soy tu padre Y tienes que respetarme Yo no sé Que mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se empieza la mujer que en mi dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas ¡Gracias! 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 Gracias.